Soy peor, ahora soy peor por ti Bolsito de Dios cuando sale Y un blin blin neo que hace que pita el detector de metales El terror de las gales Un blunt y botella y se van todos los males Cayó la noche La nena me dijo que no tose pues la puso a fumar Y la prefiero a ella aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la que habla el original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar, nada más salir del show Esta noche